¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y estamos junto con Martina y con Emiliano para aprender la canción Dios Poderoso No me hagas reír Facundo ¡Andate! ¡Dale me gusta! ¡Dale! Bueno, Grillo, contame a ver cuáles son los acordes que usas en esta canción. Esta canción es originalmente en sol menor, ¿no? Exactamente. Lo estás haciendo en mi, ¿por qué? Nosotros la bajamos a mi menor para que se pueda cantar en la iglesia y le quede a toda la gente y a toda la congregación en un tono que se pueda cantar. En esta canción hay varios acordes, pero uso mi menor sol mayor re, la menor después más adelante hay un si menor que vamos a estar viendo después en los acordes y toda la canción y el ritmo de la canción en la intro sería cuando empieza la estrofa empieza y el coro cuando llegamos al final sería Dios Poderoso Dios Poderoso Poderoso ¿Por qué? No es una canción fácil, de ritmo digamos, no es tan para principiantes pero como siempre decimos lo que es ideal es mirar el video varias veces exactamente y tratar de tocarla junto y bueno ir buscando un ritmo que le salga natural así que bueno muchas gracias Grillo ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó ¿Quién sino el Señor Sol y luna formó Movimiento les dio ¿Quién sino el Señor Hace la lluvia Vení Entre nos dirigir Tus obras grandes son Dios Poderoso Tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor Te exaltaremos Te exaltaremos Dios Poderoso De ti canta la creación Llenas todo a tu Señor Te exaltaremos Por siempre y siempre Dios ¿Quién sino el Señor Ha soñado en el plan Para el hombre salvar ¿Quién sino el Señor Limpiará al pecador Con su sangre y amor ¿Quién sino el Señor Puede dar vida y salvar Puede dar vida y salvar Por una cruz De ti canta la creación ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor Te exaltaremos ¿Quién sino el Señor? 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 Dios Poderoso Todo bien más la creación Con tu palabra Señor Te exaltaremos Dios Poderoso En ti canta la creación Llenas todo tu Señor Te exaltaremos Por siempre y siempre Te exaltaremos Por siempre y siempre Bueno, espero que les haya servido de guía Vamos a dejar la letra y los acordes